Éxitos que marcaron para siempre la historia del cine, como Superman, E.T., La Guerra de las Galaxias o Indiana Jones, no serían lo mismo sin su música. El compositor John Williams nos ha hecho vivir a lo largo de seis décadas la vida de los protagonistas, con un talento y una sensibilidad únicas para acompañar y sumar a las tramas. Por eso era cuestión de tiempo que el American Film Institute, AFI, le concediera su Life Achievement Award, un galardón a toda su carrera, que le entregaría a su más estrecho amigo y colaborador profesional, Steven Spielberg. Williams ha sido parte de los mayores éxitos del cine, ha tenido hasta 50 nominaciones a los premios Oscar, siendo la persona más nominada de toda la historia y ganando 5, y ha recibido 22 Grammys, 7 Baftas, 5 Emmys, 4 Globos de Oro y reconocimientos como la Medalla Nacional de las Artes. A sus 84 años, el genial artista ha visto también, por fin, reconocida su contribución al séptimo arte en todo el conjunto de su carrera. Él ha llegado a decir que no le importaría darse un break, pero a juzgar por su buen estado, no sería de extrañar que aún nos regale unas cuantas grandes obras.